Está en mis sueños todo el tiempo. Presiento que no es libre. Cuando lo recuerde, se va a ir. Es igualito a mí. Siempre consigue lo que tiene. Fue una trampa. Me quitó el amor de mi vida. Me engañó. Nos engañó a las dos. Tres veces a iguales y distintas.